Pero empezamos aquí, muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos un día más de vuelta a Pokémon Negro Dual Lock Vamos a darle cañita de la buena, espero que estéis preparados porque no voy a dar, no voy a decir, vamos a salir de Acuagas, no lo voy a decir porque luego no salgo Así que no lo digo, por favor, vamos allá, let's go y vamos a darle caño ¿Cómo pasamos de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta? Vamos allá, eh, ¿dónde estoy? Ah, aquí, aquí tiene que haber algún objeto, a mí no me, coño que lo tengo, siempre me pasa lo mismo Que lo tengo aquí puesto y no lo pongo después, pues no, no hay nada ¿Y por qué me dice que allí a la derecha hay uno? Porque ahí puede haber, claro Claro, claro, puede estarlo aquí Tabla bicho, joder con las tablas, ya empezamos, parece todo mundo Pixelmon, me cago en la leche A ver, vamos a utilizar un... ¿dónde está? Aquí Un repelente Y voy a, voy a probar a ver cómo se utiliza Esto, así Vale, por aquí hay algo Uh, aquí tenemos un objetillo Piedra noche Vale No está mal, no está mal, no está mal A ver... En teoría, por aquí ya está todo O sea, aquí solo era para conseguir objetos y poco más Solo era para conseguir estos objetos Que bueno, no están mal No están mal, así que bueno Tampoco nos vamos a quejar Vamos a ver si podemos salir de la cueva y ya no tener que volver ¡Hombre! Pues por ahí se sale de la cueva Efectivamente Está aquí Bueno ¡Cartas! Esto es mundo Pixelmon, tal cual ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? ¿Detrás de esta roca o algo? ¿Qué me dice que está ahí a la izquierda? ¡Ah, coño! ¡Pero si estoy aquí! Vale, vale Ya sé dónde estoy Vale Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Lo que no me acuerdo es cómo estaban mis Pokémon No lo he mirado ¡Hostia! Empezamos fuerte Zodiac, ¿cómo estás? ¡Estás a topísimo, Zodiac! ¡Estás a topísimo! Que no me cuentes tú Bueno A ver, por vida no voy espectacular Pero Vamos a reventar ¿Por qué no he atacado? Pues nada No puedo atacar Está claro que no puedo O sea, no pasa nada Macho crítico ¡Bum! Yo me hago daño también ahora Joder Pero si es que me he reventado, tío Me he reventado Katsumi, gracias No me ha gustado nada O sea, me he reventado Pero si casi me mato O sea, me podía haber matado yo solo Esto es absurdísimo, eh Esto es... Voy a ir a curar, obviamente Esto es absurdísimo Pero absurdísimo, absurdísimo Menos mal Menos mal que tengo repelentes Y además Tengo El enfermero aquí Que... Si lo piensas bien Pues tampoco da para tanto O sea Ya está fácil, sencillo Y para toda la familia Le voy a guardar ya de paso Yo ya no me fío de nada Y mejor prevenir que curar Esto por aquí Esto para allá Nosotros para arriba Y ya que estoy Que la coba se va a acabar ya Voy a ir por aquí también Eso sí A Luca el primero No Voy a poner 84 Va haciendo falta Sí señor He desarrollado una técnica De lucha invencible Vamos a ver Esa técnica de lucha invencible ¡Vaileth! Muy bien Empezar por Baileth Me parece Lo adecuado Yo de hojas Hostia Con esta A favor y todo, eh Lástima que te baja El ataque especial Y no puedes hacer Nacin de Plastin Pero bueno Ahora hacemos Puño fuego Pájaro osado Joder Todos ataques Bastante potentes Lástima Que No te he quitado Ni la mitad de la vida Digo por lo menos Le mataré Pero no Lástima Pero no Ah pues sí Mira Crítico le he hecho Joder Tío tengo que subir De nivel a los Pokémon Tengo que subir Pero para antes de ayer Vamos a esa adelante O sea Es que es imposible esto Estamos llegando A unos puntos Que no Que no va a ningún sitio A ver Junta El que me cuentas Amigo Que te voy a contar ¿Verdad? Planta feroz Y oye Hasta delenaje No puede aprender Moses Porque Hay una opción Ahí, eh Hay una opción Ahí De De hacer algo No sé el qué Pero algo A ver No tenemos otra vez 84R Estamos en el donetes De nuevo Tengo a 3 al 33 Y son los que tengo que utilizar Aquí puede que haya un objeto Otra tabla Pero Tío Otra tabla No hay nada He puesto Vale Por si acaso Luchamos ahora Un mundo con variedad De puntos de vista Está condenado al fracaso Eso es algo que no pienso permitir Humanos y Pokémon Son seres distintos Como la noche y el día Solo estaba separando Solo Estando separados Podrá lo Pokémon gozar De una vida plena Y sí Ese es mi gran sueño El que debo hacer realidad Adri Tú también tienes sueños ¿Verdad? Sí Tener sueños es algo maravilloso Te he reto para comprobar Bueno Sin 84R Me molesta un poco La verdad ¡Uy! Y me he olvidado Que había evolucionado Lantur Se me había olvidado Se me había pasado por alto Togetic Para empezar bien Eso sí Testarazo no lo voy a hacer No me ha gustado nada Tío Te revienta Aunque tú le revientes Puedes salir muy mal De eso Muy mal Así que voy a tirar por Escaldar A ver si le quemo Imagínate que le quemo Crítico Llamarada No me jodas Tío Pero ¿Por qué ataques de fuego? Tío ¿Por qué ataques de fuego? Colega Fuego no El fuego Caca No lo hemos aprendido Este combate empieza Horrible Empieza horrible Con una llamarada Directamente Nevada de frigo Llamarada A ver En principio No me tiene por qué Quitar mucho Pero lo ha hecho Más de lo esperado La verdad Bostezo Directamente Ahí Ahí Vale A ver qué hace Poco resplandor A ver cuando me quita Joder Tío Pero vale ya Tío Vale ya Vale ya De pegarme Te lo digo de verdad Vale ya Es que esto Me ha destruido A tres Pokémon Prácticamente ya Dime que no haces Llamarada Por tu Tati Qué cabronazo Pero cómo sabías Cómo preveías Una llamarada No hombre No Eso no me ha molado Nada Tío Eso no me ha molado Nada Tío Guau Qué fracaso Qué fracaso Qué fracaso Qué fracaso Había que matarle Había que matarle Tú imagínate Que se hubiera despertado En esta Habría que matarle A ver qué me saca Ahora Y mal granizo Tío ¿Quién ha dicho? Moodkeep Ha dicho Madre mía Te como la cara Te como la cara Por ese Moodkeep Ahí lo que me acaba Vaya regalito Servido en bandeja Una poción Me ha dado Es como si me hubiera dado Una poción Joder Gracias N gracias Un Moodkeep Tío Venipede Madre mía Tío Vaya bandejita Que me ha puesto Es que he hecho una loop Ha sido Toma Y yo Reventado la canasta No me lo puedo creer Onda ignia Pero vale ya Con los ataques de fuego Te lo digo de verdad Vale ya Qué está pasando Salpicar A ver Salpicar le matará Digo yo Pero el granizo Me sigue jodiendo ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Dije yo Granizo Qué bien Mátalo por Tutatis Vamos Ponle ahí Joder Madre mía Qué mal lo he pasado Tengo que subir de nivel Tengo que subir de nivel Si o si Gracias N Por qué Me tomó mi papel De entrenador Muy en serio Porque no puedo Vencerte ¿Cómo puedo Seguir mis ideales Después de esto? ¿Cómo puedo Hacerme amigo Del Pokémon Legendario Madre Qué pasa Bel Por aquí se va A Ciudad Loza Bel tiene Muy buen oído Has podido Escuchar tu voz Desde muy lejos Oye Adre ¿Quién es Ese entrenador? Usted es La profesora Encina ¿Verdad? Usted pretende Entender La relación Entre entrenadores Y Pokémon Valiéndose Como no De las reglas Arbitrarias De los humanos Y por supuesto De ese horrible Artefacto Llamado Pokédex ¿En qué estaba Usted pensando? Vaya Si que tienes Si que me tienes Manía ¿No? Por un lado Reconozco que tu opción Personal es totalmente Válida Pero por otro Creo que la nuestra También lo es ¿No crees que cada uno Debería reflexionar Y decidir por sí mismo Si quiere estar Con los Pokémon? ¿Y qué lograríamos Con eso? Dar carta blanca A cualquier desaprensivo Para hacerle Sufrir a los Pokémon Yo no pienso Tolerar la existencia De semejante mundo Y es que tienes razón Es que tienes razón Si lo de las peleas De Pokémon Es como peleas De gallos ¿Te parecen bien? ¿A que no? Pues eso Pero si quería Que nos entendiéramos Mejor Aunque fuera un poquito Bueno Creo que tendría Que recopilar más datos Bueno ¿Me puedo ir? Ya por favor Quiero salir de esta cueva Para no volver En un tiempo ¿Ya puedo? Gracias ¿Me puedo ir? ¡Oh! ¡Puedo irme! ¡Chicos! ¡Se acabó la cueva! No puedo creérmelo ¡Hemos llegado! ¡Ciudad Loza! ¡Vamos! ¡Al fin, tío! ¡Al fin! ¡Al fin! Por lo menos Me habéis dicho Que revise la MT Que me dio Relajo Que no me acuerdo Que hacía relajo Dicen Revísala Porque a lo mejor Te viene bien Para 84R Así que lo voy a hacer Lo voy a hacer Vamos a revisarlo Y vemos a ver Que pasa A ver MT Por favor Relajo 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 Tengo gas Tengo gas Venenoso También Aquí relajo El usuario Se relaja Y restora La mitad De sus PS Es una curación Es como Respiro No me salía Hombre Pues sí Para 84R Está muy bien Para que se cure La verdad Y lo aprende A ver Claro Está muy bien Para recuperar vida Masa cósmica Y creo que le voy a quitar Esfera oral Y quedarme con puño fuego Aunque es infalible Pero claro Ponerle esto Y claro Ya entiendo Lo de relajo Y gas venenoso Envenenarles A los Pokémon Y yo curarme Y ganar el combate Por agotamiento No es mala idea No es mala idea Y podría hacerlo Pero claro Me quedaría solo Con puño sombra De ataques Y palos normales Solo podría envenenarles Pero así no lo mata Ni Peter Eso es la verdad Relajo Relajo podría La hacemos Es que sería mucho Cambiar 84R Sería cambiarlo Por completo Pero venga Me apetece Me apetece Si me da igual Llegamos a este punto Mira Le enseñamos relajo Y gas venenoso Ahora te imaginas Que no puede gas venenoso Tampoco pasaría nada Pero Si puede Y le dejo con puño sombra Hombre Obviamente porque es su tipo Y masa cósmica Para aumentar la defensa Y la defensa especial Me parece Que eso es intocable Pues ya está 84R Acaba de cambiar Por completo La forma de jugarlo Es amazing Es amazing Así de un momento a otro Me gusta la idea Me gusta la idea Aprender a más ataques Así que Espero que aprenda También mejores Y oye Tenía por ahí Golpe un brío Y claro Para Fola Va raro Porque me voy Y tendría que volver Y tendría que aumentarle Los PP Porque solo tiene 5 Tendríamos que pensarlo Meditar Meditar A ver Ahora que estamos aquí Aquí Ojo La líder ¿no? Si Ahí está Eh Tú eres Adri ¿Verdad? Déjame echarle un vistazo A tu Pokédex A ver A ver Ajá Ya has encontrado 249 Pokémon Eh Veo que has encontrado un Kling No se te da nada mal ¿No? Eh Perdona Con la emoción Yo también me apellido Encina Carrasco Encina Ah Este es el amigo Es la hermana del profesor Ah no Ah no Es el padre Vale No es ruso Y ahora para celebrarlo Voy a mejorar tu Pokédex La nacional Ya puedo ver todo entonces Algunos Pokémon pueden presentar Distintiendo con eso Ah no Todavía no Ni siquiera sabía si había nacional aquí Profesor Encina Ah es profesor también ¿Con quién está hablando? Eh Oh perdón Perdón Gerania Te presento a Adri Una de las amistades de mi hija He embarcado en un viaje por Tesella Para completar la Pokédex Ya veo Entonces imagino que vendrás a retarme al gimnasio ¿No? Wow Que divertido Claro Adri Tendrías que ir a retarla Así que nada Venga Hasta luego Ala Iros a tomar por saco Gracias Venga ya Muy bien Eh Oh Me sigue pareciendo increíble Que sea una eminencia mundial en Pokémon Con lo normalito que se le ve Muy bien Adri Como líder de gimnasio que soy Estaré encantada Si vienes a retarme Que no sé cosa Vale Pues Tenemos ahora Bueno supongo que alguna ruta más por aquí La que podré ir Y obviamente Puedo atrapar ruta número 7 Podría cambiar el equipo Ojo Cambiará el equipo Primer Pokémon de esta ruta Es un Bueno pues no Meloeta tipo planta Pues no Porque no se puede atrapar Pero seguro que da experiencia Y nivel 27 salvaje Anonadado me de quedo A ver ahora El primer Pokémon es un Goldak Bueno 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 a ver Es un Pokémon de agua Que quieras que no Pues puede venirnos bien Pero No va a ningún sitio La verdad No va a ningún sitio Y no puedo quitarle vida Fuego sucio Cuidado con el casco dentado Que la veo venir Y si le quemo Pues bueno No le quito nada No le quito nada Y es que con los demás Le voy a hacer polvo Tenía que haber tirado A lo mejor una Veloc Ball Y ya está Pero he dicho Bueno Para qué gastar la Veloc Ball Bueno mira He hecho el cambio Perfecto Y me quema Pero tío Porque tengo esta mala suerte No lo entiendo Iba a decir Me la juego a envenenarle Sería ya la hostia Sería la hostia ya Lo que me faltaba Creo que es la primera vez Que Katsumi Sale Al combate Cambiar almas ¿Eso que hacía? Ha intercambiado Los cambios de características Pues bien por ti Viento plata Venga Mareda Mientras no me queme Por favor Viento plata No le quito Una mierda No pero aguanta Aguanta bastante bien El Lantern ¿Eh? Y ahora es que no está Y Aguantando los golpes Como tiene que ser Uf Vale ya está Eh Super Voy a seguir con la super Dentro de lo que pueda Voy con la super Dentro de lo que pueda Voy con la super Una Dos Tres Klingling Dale un poquito Ya Tampoco es para tanto Porque es un gol tú Sus desarrolladas Extremidades y aletas Le permiten nadar De forma elegante Sí Quiero ponerle Emote Y le voy a llamar Pues uno al azar Como siempre hago Tampoco vamos a elegir Nada concreto De Youtube Eso sí Comentario de Youtube Eh Me da una rabia Que pases al lado De una Pokeball Y no la cojas Cinco veces has pasado Creo que te refieres A Lo que Creo que Creía que era una seta A lo mejor no lo es Le voy a llamar Rivera Pero Creía que era una seta Y por eso no la he pillado Todo el rato Básicamente Es más Voy a hacer una cosa Porque el episodio Se va a acabar Prácticamente ya Y ya de paso Lo del fósil Lo voy a mirar Si ahora Mira lo que te voy a decir Si Esa Pokeball Que en teoría Me he saltado Que yo creía que era Todo el rato Una seta Si es al final El Pokemon seta Y no es un objeto Libero al Goldak Por listo Y porque a mi me da igual También te digo Me apetece apostar Y voy a mirar lo del fósil Fósil en blanco y negro Como es Donde En que ciudad es Porque creo que ya se podía Fósil Blanco Y negro A ver como es Pokemon A ver Recuperar fósiles Supongo Si no ¿Dónde está esto? Si no No Lugares de restauración Aquí 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 Vale 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 No puedo No No puedo Así que puedo En esmalte Vale 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 ¿Por qué me digo Por un momento pensaba Esmalte No podía ir No Ay coño Que necesito vuelo Para atravesar el Para atravesar La cueva Estoy yo ahora Vale Es en esmalte Voy a guardar Estoy guardando Que le voy a dar al turbo Ahora violentamente Pero vamos Yo creía que era un objeto Digo que no era un objeto Pero si lo es Pues mira Mejor Pero como no lo sea Hago eso Ya está la apuesta hecha A lo mejor algunos Ya saben la respuesta Porque Lo saben Pero Yo no tengo ni idea Vale Vamos para atrás Vuelo Era aquí ¿Verdad? En fallenza Y ahora en fallenza A la izquierda Bueno Lo que pasa es que Tengo que pasar Todo esto Y van a estar Muy pesados Los Pokémon Porque se ponen Muy pesados Cuando quieren Todo el rato Es que es todo el rato Es un no parar Este a ver Esto ya es capítulo de más Esto es capítulo de más Mira tenía ahí Para copiar habilidades Planta feroz Pero ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Que eres un trico Otra vez tío Es que es increíble Yo que no Este juego Yo creo que tiene La cantidad máxima De Pokémon salvajes Voy a ir sin correr Porque así Aparecen menos Vamos a ver ¿Este Goldag Se quedará en mi PC O no? Joder No sé Pero trico Está muy pesado Mejor quiere que le mates Bájame Bájame la velocidad Si Claro El SteelS Es rapidísimo Me deja subir Gracias Atención Atención Tío Es que es moverme Un poco Y aparece Vale que me he pasado Por uno Pero joder Qué pesadillas Y más no me dejan huir Bueno Ahora se pone este en medio ¿Ves? Me cago en la leche Que le parió Lo sabía A lo mejor No se refería a este Claro que a lo mejor Se refería al otro Al de A lo mejor Se refería a lo del equipo plasma Que cogí ayer El objeto Es posible Es posible Es posible que sea eso Claro Es que no lo he pensado bien Claro Es que A ver Estoy grabando varios capítulos seguidos Porque no voy a estar unos días Y Es verdad que puede ser eso Es verdad que puede ser eso No lo voy a soltar Por si acaso Que a lo mejor Se refería al otro Y bueno También es verdad Que estaba ahí Que no sé Que también tenéis una prisa Porque haga las cosas Que tiene que ser todo ya Será aquí ¿No? A ver ¿Alguna de aquí me revive? Es lo de bienvenido al museo Ah Será este Claro Vale Aquí llevo el fósil Sí Toma Fósil Elix ¿Me darás al que está? ¿Lo estarás randomizado? Me vale cualquiera de las cosas ¿Eh? ¡Un Squirtle! ¡Un Squirtle! ¡Oh! Sí, sí, sí Quiero un Squirtle ¡Hombre! ¡Ojo, hombre! ¡Claro que lo quiero! ¡Un Squirtle, tío! ¡Un Squirtle! ¿Por qué no le voy a dejar directamente? ¡Ojo, Squirtle, tío! ¡Un Squirtle! ¡Oh, muy bien! O sea Podría tener un Blastoise La cosa es si prefiero tener a Atlantur que a Blastoise Habría que subirles de nivel Y mirar ¡Un Squirtle, tío! Claro que quiero ponerle mote El mote va a ser Pues le voy a llamar Mira Raúl Fuse dice ¿Sabes que puedes ir a Ciudad de Malte para revivir el fósil que tienes? Sí Sí que lo sé Fuse ¿Qué pretendéis? ¿Que lo haga todo? Si no, no avanzaría si hiciera todo No avanzaría Y mira que he ido lento Vale, pues tenemos un Squirtle Nivel 25 Me lo dan directo Con dulce aroma tiene Joder Empezamos bien A ver, tiene sincronía Pero bueno Si es que va a cambiar Eso sí Habilidad es un poco una mierda Pero bueno A ver Es una opción para subirlo Que puede molar mucho un Squirtle La cosa es si prefiero a este o a Atlantur Bueno, a Blastoise o a Atlantur Obviamente Blastoise tendrá mejores, digo yo Pero creo que el otro tiene las estadísticas en su favor No sé Ahora mismo no sé qué hacer Hostia, es que atrás toca un poquito Es que un Blastoise es buena mierda Pero buena mierda Buena mierda Así que no sé No sé Pero eso Lo veremos en el próximo episodio Así que ya sabéis Podéis dejar un like Suscribiros abajo Poned lo que queráis en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Vamos a darle cañita de la buena Y os espero para el próximo episodio con más Chao